La Noria Ciudad Fernández nos invita a un super jaripeo De primer nivel, este primero de mayo como es costumbre, desde las 2 de la tarde Presentándose las más destacadas ternas, donde Rubén Vázquez del Palo Seco paga la de Ponciano Arriaga Benito Pérez de la Noria paga la de Pastora Efren Madrigal radicando en Florida paga Progreso Juan Castro radicando en Florida paga la terna de Santa Isabel Y Marcos Olvera radicando en Dallas paga la del Puerto de Martínez Se enfrentan a las poderosas ganaderías del Rancho Los Mendoza La paga Beto Villanueva, la Burrilla y el colega de la Noria El Molino Colorado lo paga José y Rafa Salazar de la Noria La de Contrayerba pagada por Manuel Torres de la Noria Y Noé Pedraza del Ojo de Agua San José de Gallinas pagada por Carlos Hernández y Lleberino Samarripa de la Labor Vieja Rancho El Trébol pagado por Jerónimo Martínez y José Saldaña Martínez Radicando en Florida Rancho La Cuesta con 10 Torazos de Monte Especial La paga René Martínez, Diulfo Saúl Martínez, Víctor Solano, Samuel Solano, Juan Olvera, Héctor Padrón, Esteban Trejo, José Luis Martínez, el Bocho de la Noria y la Burrilla Rancho La Huerta pagada por Fortino Hernández Paga un Toro Miguel Espíndola radicando en Florida Paga un Toro Fortino Hernández radicando en Florida Paga otro Toro Gilberto Pérez Jr. de Gallinas Paga un Toro Jorge Morales radicando en Houston Paga un Toro Gabriel Martínez de la Noria Radicando en Houston Paga un Toro Hay premio para las mejores montas especiales Primer lugar 300 dólares pagados por José Hernández El Vampiro de la Noria Segundo lugar 200 dólares pagados por Andrés Castillo de la Noria Y el tercer lugar 100 dolaritos pagados por Fortino Hernández de la Noria Y al mejor Toro de la tarde 150 dólares Los paga Alejandro Hernández de la Noria Radicando en Florida Los animadores Al Popular Chabelo Lo paga José Luis Martínez El Bocho de la Noria Al Vampis de San Luis Lo pagan Los Primos Martínez Solano Olvera Padrón y Trejo De la Unión Americana El puertero es Esteban Hernández Pagado por Manuel Segura El Meme Radicando en Houston, Texas Los Zurdos de Catarina Los pagan Fernando Torres de Catarina Y las más espectaculares montas especiales Eduardo González pagado por Mario Galván de la Tapona Johnny Robles pagado por Rosalío Alvarado El Picho de la Noria Víctor Ruiz pagado por Luis Vais de la Noria Radicando en Dallas Gerardo Huerta pagado por Felipe Castro de la Noria Muñeco Castro pagado por Benito Castro de la Noria Jorge Rojas pagado por Rogelio Olvera de la Noria Jesús Acevedo pagado por Jorge Hernández El Copas de la Noria Juan Ruiz pagado por José Trejo Chonito de la Noria Pedro Padrón lo paga Sergio Cervantes del Jabalí Juan Acevedo lo paga Susano Rosas de la Noria Francisco Acevedo lo paga Rodolfo Rosas de la Noria Antonio Alvarado lo paga Jorge Pérez El Paya de la Noria Octavio González lo paga Gavino Castillo de la Morvieja Francisco Torres lo paga Humberto Hernández de la Noria Ernesto Santillán lo paga Rogelio Torres de la Noria Femencio Basoria pagado por Abel Basoria de la Noria Oscar Gámez lo paga Luis Trejo de la Noria Everardo Ruiz lo paga Raúl Betina de la Morvieja Víctor García lo paga Edgar Méndez de San José de Gallina César Agundis lo paga Lobo de Atlanta Gustavo Gómez lo paga Andrés Pérez de la Noria Ramón Turrubiartes lo paga Rubén Madrigal radicando en Florida Ramón Medina lo paga Eligio Salazar el licho de la Noria Miguel Ávila lo paga José Chavarría Y Pablo Chavarría del Rancho de Ligerón Roberto Martínez lo paga Jesús Trejo de la Noria Radicando en Brosvin, Texas Los jueces Raimundo Torres lo paga Carlos Hernández Sergio Jordán lo paga Juan Ramírez de la Noria Radicando en Houston, Texas El Kerreque lo paga José Trejo de la Noria Se le agradece a toda la raza que radica en la Unión Americana Por patrocinar este magno evento De parte de la comunidad de la Noria Un evento que no deben perderse Allá nos vemos raza Andra La Noria No 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 ¡Gracias!